... los doy a una cordialísima invitación del embajador de la República Argentina en México, doctor Enrique Martínez Paz. Estamos todos aquí reunidos, la delegación argentina, sus dirigentes, periodistas argentinos acá en su residencia de México, muy contentos y muy agradecidos por su hospitalidad Queríamos preguntarle simplemente, ¿qué opina sobre México y sus Juegos Olímpicos? Bueno, México es un gran país, he sido tan cordialmente recibido que la verdad es que agradezco emocionado lo que México ha hecho por mí y en los Juegos Olímpicos he quedado admirado de su capacidad de organización Y Juegos Olímpicos, por otra parte, han destacado el valor de una juventud orgánica, ordenada que tiene el deseo de que por días de orden obtener triunfos que son naturales y lógicos Exactamente, y sobre todo en la paz En la paz Doctor, así es Doctor, el General Nochetti Campos nos puede contestar alguna pregunta Un poco más deportiva Aquí le traemos al General Nochetti Campos Muchas gracias por haber venido también a ustedes a acompañarnos ¿Qué opina sobre nuestra delegación? Usted es el jefe absoluto de nuestra delegación y presidente del Comité Olímpico de Argentina Le voy a concretar la pregunta diciendo que estoy orgulloso del comportamiento de la delegación argentina No solamente por el comportamiento, sino por el desempeño deportivo Si bien no hemos podido ganarle a otros países, que yo no veo las causas por qué son El esfuerzo que han hecho nuestros muchachos ha sido extraordinario y se han superado muchas marcas que no pensábamos que pudieran hacer Quiere decir que en general tenemos que estar muy orgullosos porque lo que es muy importante es ver la imagen nuestra del país aquí en otro país extranjero y además que deportivamente también se ha superado, que es muy importante Efectivamente es así General, lo felicitamos a usted por la parte que le supo en todo esto Gracias Y le agradecemos nuevamente al embajador que nos haya reunido aquí a todos Estamos muy contentos de estar en un país tan amigo que nos ha ofrecido toda su vitalidad y la demostración de que Latinoamérica podía organizar los Juegos Olímpicos El embajador ha sido sumamente gentil con nosotros y quiero recalcar que ha prestado toda la colaboración que la delegación ha necesitado Lo hacemos notar y le agradecemos una vez más Y yo le agradezco a tener esa atención Y le doy la bienvenida a todos los argentinos aquí en esta tierra que jurídicamente, como lo digo, es argentino Muchas gracias embajador, muchas gracias general Aquí está el general Pistarini que le vamos a hacer una pregunta que consideramos muy importante ya que ayer se accidentó en Abándaro en la prueba de equitación su hijo que estaba compitiendo, representando a la Argentina en el serpamen ecuestre de equitación olímpico Está saludando en este momento a gente mexicana, muy amiga de la Argentina Perdón, general, solo quiero saber el estado de salud de su hijo Bueno, fue el inconveniente que tuvo en la prueba de fondo y muy bien atendido aquí en la Ciudad de México se encuentra bastante mejor De lo cual nos alegramos mucho y además hacemos notar el esfuerzo que hizo para tratar de seguir convirtiendo Le agradezco mucho la pregunta Gracias a usted general Aprovechando esta reunión tan amable en la Embajada Argentina el general Nochetti Campos, presidente del Comité Olímpico Argentino que va a hacer entrega de un objeto recordativo al general José J. Clark Flores presidente de la EPA y vicepresidente del Comité Olímpico Internacional actual que asiste también, por supuesto, el embajador argentino en México doctor Martínez Paz General, con decenas palabras El Comité Olímpico Argentino ha querido que por mi intermedio suele llegar a usted un malvisto recuerdo como reconocimiento a todo el apoyo que usted ha prestado a la Argentina Y realmente no sé a qué apoyo se refiere usted, ¿no? Usted sabe muy bien cuál es el apoyo El apoyo al amigo, el apoyo al deporte Al deporte amable de 51 Siempre persistente, siempre continuo y pensaba que allí tenemos maravillosos amigos Muchas gracias, general y gracias al Comité Olímpico Argentino Como embajador Como embajador me placer mucho que se haya utilizado esta oportunidad para testimoniar al general Suárez Muchas gracias, general Así finaliza muy informalmente y muy cordialmente esta pequeña reunión dentro de la otra reunión en la cual fue al asajarado el señor Clark Flores por el Comité Olímpico Argentino Gracias